Los invitamos atenta y cordialmente a que este domingo 26 de mayo acudan, asistan a la Plaza Victoria en los Fuertes de Loreto al gran y magno cierre de campaña de Miguel Barbosa Huerta, quien seguramente con el voto del electoral poblano será el próximo gobernador del estado de Puebla, claro que sí, los esperamos este domingo. Gracias, asiste con tu familia.